Gol, gol de Fénix, apareció Lucas Delgado, está ganando el Cuervo 2 por 0 Se tuvo fe en todo momento Delgado, lo apuró, lo apretó a Rago que se complicó en la salida con el pie Allí va el lanzamiento, pelota al área, varios para buscar, Gallo que no puede Delgado, gol, gol de Fénix, lo hizo el 9, lo hizo el platanidadito Delgado El descuento Delgado para el equipo de Pampa Se abre sobre la izquierda y si te Sarmiento no lo toque, mete el centro, está... Gol, otra vez Delgado, gol de Fénix, la fe, lo último que se pierde Y otra vez Delgado que moja, el centro se la termina llevando por delante el número 9 Nadie lo marcó a Lucas Delgado, terminó definiendo Descarga para Delgado, va al fondo de la cancha con la marca de Riera, aguanta con la colita Es infracción y para Fénix Y Oliveira, que lo palmea a Delgado, que ha corrido mucho, por momentos casi solo Para decirle, aguantaste vos, bebé, toda tuya Primero pasa por Delgado Por así, Gallo de nuevo, se perfila para la zurda La pelota para el número 7, la baja de cabeza, para mí lo toman, es falta Bermúdez Apuró Delgado, perdóname la pelota que viene sobre la derecha Qué buen centro de Gallo, ahí está, tapó el arquero, le quedó a Delgado Gol, gol de Fénix Gol De Fénix, de Lucas Delgado, casaca número 9 Él se avivó, sacó rápido el lateral Metió la contra rápida con Gallo, el centro al medio No pudo primero Sufi, pero sí pudo Delgado, que había sacado el lateral y llegó al área Esa, qué pasa, que metió para Delgado Prepara y apunta, piso el área, prepara, apunta, fuego, centro Gol, 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 gol Media vuelta a Delgado, se perfila a Lucas, le pega al arco Llegó la ocasión para el 9, para Lucas Delgado Un rebote, lo descolocó el arquero, gol del visitante Empieza a volar alto el cuervo, Lucas, sí, Lucas Delgado Dice que Fénix le gana 1 a 0 a Armenio Y adentro va Delgado, no empata, no empata, centro y... Y... De Delgado Y va largo para Gallo Y se lo tira, era gol Centro y gol de Delgado Ahora, el partido, el partidazo está 3 a 3 El replay casi, lo que fue el segundo gol de Fénix Pero ahora, invirtiendo a los protagonistas Bacaloni que la deja corta Puede estar el primero, Delgado Lucas, apareció Delgado para una mala salida Inteligente el hombre de Fénix, eh Aseguró, no cancherió, nada Definió, puso 1 a 0 a Fénix Toda, más allá del error de Bacaloni Toda la viveza de Delgado para poner 1 a 0 a Fénix Le queda Lucas Delgado de lo mejorcito del partido Aguanta, Lucas Te digo, este tiene clase Más allá del gol Fijate la pelota que termina recuperando Haciéndola rebotar en el hombre de JJ Termina ganando un lateral para su equipo Además, lo bueno de Delgado Que cuando no la tiene, retrocede unos metros Para ir a buscar, para ser parte del juego Ahí lo tenés a Delgado Por ahora mejor jugador partido este señor, ¿no? No, no tenga ninguna duda que es el mejor Más allá del gol, eh No, no nos quedemos solamente con que marcó Y armando una línea de 4 Aguanteme que dice que no se fue Delgado probó ahí, por arriba del horizontal Te digo, muy buena 2 de 9, Filippini Muy bueno lo de este pibe Delgado Está muy bien Delgado, eh Muy oportunista Vos fijate Levantó Vio que estaba adelantado el arquero Buscó el disparo Pasó cerquita Es el mejor Delgado, eh No solo por el gol Sino porque Atento siempre Oportunista Va a pegarle Alexis Delgado Va Alexis Tiró Gol De Fénix Razante Furibundo Derechazo Contra el palo derecho De César Atamaniuk Pero no pudo contener la violencia Del disparo de Alexis Delgado Pardan el resultado Esperen, esperen Porque recupera aquí Fénix Si puede venir el primero El pase al medio está el primero El pase al medio está el primero No Silva Jiménez Giró Bárbaro Jiménez Buena combinación Es un golazo Jiménez y el gol Jiménez y el gol No, impecable Impecable la respuesta de Noce Brillante el 1 Una combinación Espectacular Entre el 9 y el 17 Definió Jiménez Al medio Ahí va Delgado Para liquidar Qué regalito para Delgado Que no sé si tienen afta Para ir por el tercero Ahí va Delgado Pío en la derecha Pío en la derecha Delgado Ahí va para Pío Define y está Pío al medio Gallo Tapó el arquero Benito Es tremendo Este sacude Olivera Y el centro El cabezazo para arriba Estuvo cerca Fénix No tuvo Lucas Delgado Hay que chocar con Delgado Es grandote Es duro Es el sac Le tiró la experiencia Pero Delgado le tiró el cuerpo A correr viene Lucas Delgado Ataca Delgado Que se desprende Saca el centro Qué bueno Ahí está De cabeza se lo pierde Increíblemente Comachi El número 7 Para cabecear Gran centro Lo sacó Delgado Tremendo cabezazo de Comachi Que se pierde por arriba Pereira gana Firme en la vuelta Delgado Piso al área Por la derecha El disparo Señoras y señores En la corner Ha llegado Fénix Un día del derechazo Apenas desviado La atajada El roce Entonces En Aquino Para ganar el tiro de esquina Delgado dentro del área El arco Señoras y señores La rozó me parece El arquero Otra buena tapada De Mauricio Fénix Se quiere meter La contra Delgado Qué buen cambio De frente Tiró contra la izquierda Fue un gran arco Porque Delgado Sabía que No había nadie Si había alguien Tenía que ser él Ya había probado Hacía un ratito Había visto Adelantado A Di Gracia Es a depender Demasiado Del poder ofensivo De Delgado El local Por debajo Ahora para Delgado Quiere pivotear Lucas Al piso Con infracción Leonardo de Valencia La recupera Lucas Delgado Se va a meter en el área Juega por debajo Encima Todavía es otro Para Delgado Que le da ¡Ah! ¡Me con el travesaño! Levanta Silvio Está re contra Archie Super habilitado Por este lado Galeano Va el extra En centro De Galeano ¡Está quinto! ¡Palo! ¡Ragol! Tierra salida Delgado Hay que ir a aguantarlo Tenía tomado Tiro libre Para Fénix Para adelantar Líneas Lo metes en campo rival Arriba ganó Pío Y se la llega Muy bien Delgado Falta Clarita Saca Ruiz Y sale Muy bien Delgado Por dentro Viene buscando Delgado Pivotea Número 9 Arriba Llegaba Delgado La custodia Gallo La suelta Y Gartuva Buena para el 9 Llega 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 El rebote Campuzano La metió adentro Llega Converse De parte Gol Borrado Arras del piso Saca Benítez Le queda Lucas Delgado Va a escapar Delgado Lo persigue Barrasa Se va Delgado Mirá Delgado En el minuto 95 Lo que corrió Por el otro lado Va Silva Lo liquida Fénix En esta Delgado Con Silva Gonzalo 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 No se puede creer No se puede creer Otro gol más Que Marra Fénix Delgado Se quiere morir En la última La última Cuando el señor Del barba La última No Allí Delgado Mira el arco Le dio Tiene que levantar La mirada La tina Delgado Va a tratar de girar Para pegarle Tampuca Casse Tampuca Casse Le rompió la mano Saluno Esta fue muy buena Tampuca Casse Tampuca Casse